Mala Junta Mala Junta Digamos de composición No solo de interpretación Sino de composición Y estoy haciendo Mis canciones Que hace un tiempo Las tengo He venido haciendo Y ya me animo A presentarlas Y a tocarlas Y a compartir Lo que Digamos El fruto De tantos años De trabajo Y que uno llega A un punto Y que dice Bueno Tiene que cantar Lo que uno Lo que uno Quiere decir Digamos ¿No? ¿Cuántos años desde un hijo, muchos, ¿cuántos? Aproximadamente 20 años, porque sí, sí, sí. Desde que tocamos, no sé, empezamos tocando, por ejemplo, en Punta Hidalgo, que fue un lugar donde, con un compañero que yo tenía en ese momento, con Jorge Peralta, hicimos lo que es la peña de Punta Hidalgo, los jueves. Y sí, hace 20 años, quizás más, pero por ahí anda. Recordemos la gente donde queda Santo Diablo. Bueno, Santo Diablo queda en el barrio de Inquirinos, en la calle Maradona, no sé exactamente el número, ¿sí? Es libre y gratuita, ¿no?, para participar. La entrada, sí, creo que vamos a cobrar, la entrada va a ser libre, pero la salida va a ser a la gorra, como una manera de recaudar. Es un lugar lindo, te comentaba yo hace un rato que es un lugar íntimo, cálido, y tiene una onda especial que le dan los dueños, ¿no? El Tito es un emblema, digamos, de lo que es la cultura musical cordobesa, porque él tiene su historia con eso, ¿no? Así que ha armado un lugar re lindo, un lugar chiquito, pero lindo. Así que, bueno, esperamos que vayan a las 10 de la noche. A las 10 de la noche va a empezar. El próximo sábado a las 10 de la noche.